Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Renault porque el equipo Renault revela la fecha de presentación de su auto de Fórmula 1 para la temporada 2018 porque el fabricante, la automotriz francesa, compartirá día de presentación para su nuevo automóvil que parece ser, mantendrá el amarillo como color predominante y bueno, ya lo dijimos, seguirá siendo el color amarillo el color oficial del equipo Renault y será el día martes 20 de febrero precisamente y por lo tanto el nuevo RSV18 que van a pilotar esta semana Carlos Sainz, el español Carlos Sainz Jr. y el alemán Nico Hülkenberg compartirá día con el C37 del equipo suizo Sauber y bueno, hasta el momento quedan por conocer la fecha de presentación de los equipos del equipo austriaco Red Bull Racing o mejor dicho Aston Martin Red Bull Racing Forsyndia y Haas y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao